hola hola qué tal cómo están el día de hoy en tejidos cuchillos unimos a la fiebre de las flores por motivo de san valentín y vamos a estar realizando este hermoso tulipán los materiales que necesitaremos son hilos de su preferencia en este caso voy a estar utilizando una hebra en color blanco este hilo es de aproximadamente dos milímetros de grosor para las hojas estaré utilizando en la tonalidad verde necesitaremos además palitos estos los consiguen en el supermercado o también donde venden artículos para manualidades este no tiene punta el que venden en el supermercado es para realizar brochetas y tiene una pequeña puntita yo les recomiendo este porque es mucho más fuerte vamos a necesitar también tijeras pinzas para cortar el alambre para moldearlo necesitaremos el alambre floral y también vamos a utilizar aguja de 2.25 milímetros y silicón con tanto caliente como silicón frío entonces luego de la lista de materiales vamos a pasar a la elaboración del tulipán iniciaremos realizando un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar 12 puntos bajos una vez que tengamos los 12 puntos vamos a ajustar el anillo vamos a hacer un punto y nos vamos a deslizar nos va a quedar así bien ahora vamos a hacer un punto bajo y en ese mismo punto bajo vamos a hacer otro punto bajo vamos a hacer un total de 12 aumentos cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos la cantidad de aumentos que hagamos aquí al inicio son los que van a definir el tamaño de la flor obviamente también influye en lo que es el hilo y el gancho que estaremos utilizando la medida de este hilo de dos milímetros de grosor y el gancho es de 2.25 ustedes saben que si utilizan un hilo igual les va a quedar en la misma medida que se los voy a pasar ya cuando finalicemos el vídeo si utilizan un hilo más delgado saben que deben realizar mayor cantidad de aumentos y a partir de esta segunda vuelta vamos a comenzar a trabajar en espiral vamos a cerrar vuelta vamos a ir trabajando en espiral ya ya tengo mis 24 puntos y voy a comenzar a realizar una secuencia de un punto bajo voy a colocar un marcador y en el siguiente punto voy a realizar un aumento nuevamente un punto bajo y voy a realizar un aumento esa es la secuencia que vamos a realizar por toda la vuelta cuando finalicemos vamos a tener un total de 36 puntos después que hayamos realizado toda esa secuencia ahora simplemente vamos a ir trabajando punto sobre punto vamos a realizar un total de 12 vueltas utilizando simplemente puntos bajos no vamos a realizar aumentos no vamos a realizar disminuciones solamente puntos bajos una vez que hayamos realizado ya nuestras 12 vueltas queda de esta forma de este tamaño se los voy a medir ahora mismo el mide desde el centro hasta la parte de arriba 7 centímetros y medio y la circunferencia de 16 centímetros ese es el tamaño vamos a dejarlo a un lado para realizar las hojas recuerden que estaré utilizando este este hilo también de dos milímetros de grosor para trabajar las hojas iniciaremos con una cadena de 30 puntos hacemos un nudo y hacemos 1 2 3 4 hasta tener 30 puntos después que tengamos nuestras 30 cadenas una vez que tengamos nuestras 30 cadenas voy a hacer una cadena adicional y me voy a deslizar al punto anterior en el siguiente punto voy a hacer un punto medio y ahora voy a hacer 12 puntos altos una vez que tengamos los 12 puntos altos entonces vamos a hacer un punto medio y así va a quedar en el siguiente punto vamos a hacer otro punto medio y ahora vamos a hacer 12 puntos altos una vez que hayamos hecho los 12 puntos entonces vamos a hacer un punto medio y un punto deslizado voy a hacer una cadena y donde hicimos el punto deslizado ahí vamos a hacer otro punto deslizado ya cuando lleguemos a esta parte vamos a utilizar el alambre si ustedes lo tienen si no tienen pueden utilizar en el palito lo vamos a introducir y lo podemos pegar con silicón frío no hay problema realmente con eso en el caso de que tengan el alambre van a medir vamos a colocar así vamos a colocar así y van a medir pero no lo van a cortar a la misma medida porque debemos hacer unos pequeños dobles para que las esquinas queden de forma redondeada y no nos vaya a hacer daño vamos a recortar y vamos a recortar y vamos a doblar y vamos a doblar allí y allí y allí y allí bien después de haber girado ya vamos a irnos aquí al centro del de la hoja y lo colocamos de esta manera y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir tejiendo y vamos ocultando como si esto fuera una hebra como si esto fuera una hebra de hilo vamos a ir tejiendo normal y lo vamos a ir ocultando dentro del tejido vamos a hacer el mismo proceso hicimos un deslizado ahora en el siguiente nos corresponde hacer un punto medio y lo vamos a ir tomando ahí después que hagamos el punto medio vamos a hacer puntos altos cuando lleguemos al centro vamos a hacer puntos medios todos sosteniendo esa ese pequeño alambre hay eso es lo que nos va a ayudar a darle firmeza a darle vuelta como queramos colocarlo vamos a seguir haciendo el mismo proceso puntos altos 2 puntos medios puntos altos y al final hacemos un punto medio un punto deslizado cuando lleguemos aquí ya al final entonces hacemos el puntico deslizado si ustedes quieren también en la parte del alambre para fijarlo pueden colocarle un poquito de silicón o sea toda esta parte y coloca un poquito de silicón para irle dando más fijación a esta parte esta tiene tres hojas yo le hice dos unidas de esta forma en la que les mostré y le hice una adicional porque fue cuando estaba experimentando para realizarle el patrón que le pueden colocar dos o le pueden colocar una realmente se ve bonito de todas maneras vamos a cortar la hebra escondemos y vamos con el armado ya de la flor bien ahora para trabajar con el tallo lo van a hacer de la siguiente manera van a medir primero que nada el tamaño una vez que ya tengan esa medida vamos a comenzar a forrar a partir de acá para iniciar el forrado si lo vamos a hacer como vamos a colocarle una gotita de silicón caliente con eso vamos a fijar y vamos a comenzar a girar vamos a comenzar a darle vuelta para ir rellenando cuando ya tengamos cinco o seis vueltas vamos a irle colocando puntitos de silicón así lo vamos a hacer por todo eso hasta el final ya cuando vayan llegando aquí al final le van a hacer lo mismo le colocan su puntito de de silicón giran 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 y ya después lo que hacen es cortar y allí les queda ya el tallo para la flor para colocarla vamos a insertar y también le vamos a poner su poquito de silicón ahí sí ya lo hago con el silicón frío pongo un puntito ahí para que sobresalga cuando le ponga el palito vamos a colocarle el relleno antes de hacer la unión de la flor miren lo que vamos a hacer ya esto lo hemos hecho en los amigurumi nos vamos a ir al siguiente punto vamos a entrar bien una vez que hayamos entrado a tomar esta cadenita y la vamos a terminar de cerrar así ahora sí vamos a localizar la mitad vamos a contar 18 puntos debemos tener 18 hacia la derecha y 18 hacia la izquierda allí y vamos a introducir y hacer un pequeño nudito ahí lo vamos a hacer dos veces lo más ajustadito posible para que no se nos vaya a abrir una vez que lo tengamos unido entonces vamos a unir la parte de los lados nos vamos a ir aquí vamos a contar 9 puntos y nos vamos aquí al centro entramos y salimos y nos vamos al otro lado y vamos a traer hacia acá de nuevo entramos y ahí vamos a hacer un pequeño nudito ya entonces esta parte la vamos a ir cerrando con la misma aguja lanera vamos a ir tomando un punto de un lado tomamos un punto de un lado tengo relleno aquí y un punto del otro y lo mismo vamos a ir haciendo entonces del otro lado entramos y salimos por este así lo vamos a hacer en todos los puntitos ya luego que hayamos hecho eso nos vamos a ir a los siguientes espacios y vamos a hacer lo mismo nos vamos a ir de forma interna introducimos la aguja vamos un puntito por ahí introducimos la aguja y vamos a ir de forma interna y ahí vamos a ir cerrando todo les voy a explicar cómo vamos a colocar la hoja ya luego de haber cerrado toda la parte del tulipán entonces voy a cortar la hebra nos vamos con la hojita tienen la hoja de esta manera nos vamos a ir al centro y con ayuda de la aguja vamos a abrir un poco eso hoy porque lo estamos haciendo de esta manera porque quiero insertarla para que sea menos fácil que se salga de ahí busco la altura en la cual quiero que queden las hojas doblo y ahí la pueden colocar unos puntitos de silicón para sostener ya luego como tiene el alambre ustedes le dan la forma que más les guste y así queda la florecita ustedes pueden hacer muchas realmente de 100 gramos le pueden salir aproximadamente una docena de tulipanes porque no se utiliza mucho material realmente es una flor muy muy bonita y que no genera mucho gasto puede ser excelente para la venta ahora en en san valentín para decorar la casa la pueden hacer en diferentes colores espero que la explicación les haya gustado espero que la hagan que les sirva de de mucho que puedan vender puedan regalar y la pasen súper súper bien este 14 de febrero y y y y y y y y y